¿Qué haces, Carlito? ¿Qué haces, Juancho? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Qué paja el lunes, viejo, ¿eh? Bueno, es tan terrible. Escuchá, vení. ¿Esto es una mil para vos? Sí. Sí, es una mil. ¿Son pelotudos, boludo? Pusieron team, big, big, trío, el chabón está atrás, atado. No es un trío, no es al mismo tiempo, no es trío. No, bueno, pero si está viendo, sí, técnicamente, porque está enfrente de la cámara. El tema es que es el team, cambiar el team a mí. A mí me pasó el otro día que tenía Bukkake, Orji, eran dos pibes, dos pibes. No se toman el tiempo de nada, todo eso es desagazable, boludo. El otro día me mandan Remolino Night 4, la pusieron a mía de Califa en la etapa. No está en ningún lado. Lo tuve que ver cinco veces la película. Tengo acá, acá. Bueno, capaz estaba dirigiendo. Qué pelotudo, qué pelotudo está dirigiendo, qué boludo. Bueno, es más, el otro día subió una historia de ella reclutando nuevos talentos en el campus. Con razón. Bueno, le cambio las etiquetas, entonces. Milf. Es Big Dick, ¿no? Sí, es Big Dick. Trio, no. Duo. No, 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 Trio, déjame, déjame. Ah, o sea que, bueno, gracias, Juancho. Cuando quieras. Sí. BBC. Blonde. Es Mol, Es Mol Blonde. Es Mol Blonde. Gracias. ¿Cómo le vas, Kefe? ¿Y cómo viene el trabajo? Bien, bien. Un poco duro, pero le prometo que acabo tiempo. Bueno, eso espero. Miren que el trabajo que hacen ustedes es importantísimo, es clave para la empresa. Hay mucha gente depositando confianza en ustedes. Es casi tan importante como el trabajo de los guionistas. Escuchate. Llega el tipo de la pizza, toca el timbre y no hay nadie. Si abre la puerta, abren dos rubias con bata. ¿Qué hacen? Si lo cogen. Muy bueno, Marcos. Bien, Marquitos. Tomá. Esto es lo que te corresponde. ¿Están dólares? Sí. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno. Anda. ¿Todo en orden, Landerreche? Sí, señor. Bueno, me alegro. Para la sede de la tarde necesito toda la colección de Don Pijote de la Garcha etiquetada. Me la mandás a mi casilla de mail. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Perfecto. ¿Está en orden, Landerreche, eh? Chay, ¿viste que el Family Day es en Ciudad de los Niños ahora? No, 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 no. Espera, espera, espera. Más de 15 milímetros es bukake. Sí, y cambiaron la normativa la semana pasada. Recién más de 45 es Cougar y 6 para arriba es Orgy, si no es grupal. ¿Esa es la pija del pelado, por lo menos? No le van a cambiar la pija del pelado, pero no. Ese es Pablo Pijazo. Qué pelotudo, viejo. Sí, un pelotudo, Juan. Sí, un pelotudo, mierda, boludo. Vos sabés que el jefe me agarró, me vio pelotudeando en la OFI y me vio una película larguísima para etiquetar, no voy a llegar a mis pedos, chavón. Me quiere echar a la mierda el tipo, me quiere echar a la mierda. No, ¿cómo te va a querer echar a ese jefe? Te ama. Te trajo de petardas.com. O sea, no hay nadie más calificado que vos para este trabajo. No sé, boludo, estoy quemado. Ya no sé ni qué es Regen, ni qué es Big Dick, ni qué es BBC. Igual no sé ni qué es amateur y qué no, boludo. Estoy enchar a los pelotos. Estás saturado, ponen todo. Estás saturado y se entiende. Estás saturado y se entiende. No, boludo, estoy casado ya. Son muchos años, tengo la cabeza así, boludo. Se echó la pelota, boludo. Ahora, Carlos, escuchame una cosa. Vos sos una de las personas más talentosas de esta oficina. Y esta es una carrera larga y dura. Y vos sabés, mejor que nadie, que es más largo y más duro que ninguna otra carrera. Está bien, el jefe es un pelotudo, pero te la tenés que tragar, hermano. Vos tenés huevos. Vas a seguir adelante, vas a llegar, porque tenés muchísimo talento. No serás Julián, de guiones. Una mina llamó a los bomberos. Los bomberos caen a la casa. No hay fuego. Nos vamos, señora. No. Plot twist. Coge. ¿Me mandas un flete? Con dólares. Obvio, boludo. Sí, sí. Pero tenés muchísimo talento. ¿Vos pensás? Yo te admiro. Gracias, boludo. Yo vengo todos los días acá y te veo vos laburando ahí, etiquetando y digo... Perfección. Simpleza, efectividad. Qué bueno de eso. Animate, Carlitos. Gracias. Encima ahora se viene la era virtual. La realidad virtual no te la vas a querer perder. Gracias. Es el Vincent Bangkok. Es el Vincent Bangkok.